¿Se acabó el amor? Christian Nodal le hace tremendo desaire a Casu frente a todos. A pocos meses del romance entre Christian Nodal y Casu, se desatan fuertes rumores de que el cantante ya está harto de su relación, pues se ha vuelto viral en internet, un video en el que se le puede haber haciéndole tremendo desaire a su novia frente a todos. Resulta que a Nodal se le grabó llegando en un avión privado a Caracas, Venezuela, en donde recientemente ofreció un concierto, pero no lo hizo solo, sino con su novia Casu, de quien aparentemente se olvidó al ser escoltado a una camioneta que lo llevaría al lugar en el que se hospedaría. En el video se le puede ver a Christian Nodal saliendo de forma inmediata del avión, pero dejando a Casu detrás. Luego él camina hacia la camioneta y al recordar a su novia y futura madre de su hijo, voltea a ver si venía detrás suyo. La indiferencia de Nodal hacia Casu fue bastante evidente, pero eso no fue todo. También ella quiso tomarlo de la mano, pero él prefirió ignorarla frente a todos los presentes.